Dejamos Kabul. Vamos a hacer un video durante la ruta hacia la frontera pakistaní. Hay muchos puntos de control talibano, pero los puntos de control se pasan bastante fácil. Los talibanes son como la policía. Nos estamos acercando a Jalalabad. En Jalalabad hay una presencia importante del Estado Islámico en Afganistán, el Estado Islámico de Corazán. Es el Estado Islámico de Asia Central y rival de los talibanes. Así que Jalalabad es una frontera difícil de cruzar, y mi conductor lo sabe. Este era un punto muy peligroso, muy peligroso. Una vez fue muy cerca a nosotros que el Estado Islámico disparó a alguien dentro del auto, aquí. Hay talibanes en cada punto de control, y en cada punto de control alrededor de Jalalabad. Estamos cerca a la frontera pakistana. Ellos toman fotos a las personas jóvenes para identificarlas, y revisan aleatoriamente automóviles. Estamos en la frontera, cruzando hacia Pakistán, en Torkham. Está controlada por los talibanes. Acabamos de cruzar la frontera. No fue tan fácil como yo esperaba. Hemos estado atrapados en tierra de nadie por tres horas entre Afganistán y Pakistán. Este señor lleva seis horas esperando. Como esperábamos, nada es fácil. Pakistán ha cambiado la ley y es un poco duro. Estamos esperando. A pesar de todas las autorizaciones, no podemos pasar. Una jornada un poco larga, pero ahora nos encaminamos hacia las zonas tribales de la frontera afgano-pakistana. Son conocidas como el Jiber Pass, con otro contacto que me está llevando a Islamabad. Después de esperar seis horas, podemos sentir por lo que están pasando todos los refugiados para pasar una frontera que ellos quieren cruzar. Es algo para meditar.